Muy buenos días, bienvenidos a disfrutar de este delicioso café caliente, encantadísimos nosotros de estar ya hoy jueves, 14 de noviembre, esperando con ansias que sea mañana viernes y 15, señores, el cuerpo lo sabe, así que le invitamos a que se quede con nosotros, dos horas de programación, usted ahí en cajita, no se muevan mi señora bonita, porque hoy tenemos un café caliente, delicioso, gracias por levantarse todos los días a tomarse el mejor café de Honduras, café caliente, el show que alegra sus mañanas. Así es, Ayana, sin dudas, Ana, sin duda alguna, arrancamos con la mejor revista del país, aquí en el centro de la capital Tegucigalpa, saludos a todos nuestros amigos y hermanos en todo el territorio hondureño, así como los que también nos están viendo fuera de fronteras patas en Estados Unidos, en Alemania, en México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, todos los lugares del mundo, a través de Singapur, en la Kennedy, en el Lato, donde sea, en www.btv.com.hn, también en nuestras redes sociales, BTV, Somos Todos y Café Caliente, esto en Facebook, para que desde ya empiece a mandar su mensaje también al número de WhatsApp, 3182-3948, mi querida Anita Torres. Así es, Brian, invitamos a la gente que mande sus mensajes de texto al 3182-3948, y tenemos un tema muy importante, muy sensible también, así que pendiente de todo lo que sucede, usted que está ahí en casita, también síganos en las redes sociales, Café Caliente, en Facebook, arroba Café Caliente, HN, en el Instagram, y también nos pueden seguir en nuestra página de BTV, arroba BTV, Somos Todos, HN, para que usted esté en constante comunicación, información con las páginas de BTV. Y también a través de nuestras redes sociales, personales, para que usted no deje de estar desconectado de todas las locuras que estamos haciendo, donde estamos, que comemos, que vestimos, que calzamos, que usamos, los remedios, y todos los... Sí, remedios, ma. Saludos también para nuestros amigos de Cambio Salón, porque ellos todos los días están escuchando nuestras emisoras, están pendientes siempre de MIA FM 96.1. Y también 95.3, las joyitas, joyitas, joyitas que ha llegado a cambiar el estilo de música de la gente. Así que bueno, ya jueves, 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 inicio de semana, recuerde que el domingo es mi cumplea... Hasta ahorita lo había dicho, fíjese. Hasta ahorita lo había dicho, ya el domingo es mi cumpleaños. Ay no, tiene que estarlo diciendo desde... Es que este año... El domingo es su cumpleaños. Sí, el domingo me cae. ¿Ustedes le gusta que le celebren antes o después? Es que como el domingo preferiría antes, pero me da igual la verdad, puedo hacer las dos semanas corridas, no hay problema. Entonces... Me da igual a mí, yo sigo festejando, mira que mañana estoy cumpliendo cinco años de casada también. De casada, aniversario. Sí, aniversario. Y sabe usted, César, que me dijo, me dice, mira, el 17 me toca no sé qué cosa, justo el día que nos casamos, me dice, muchachos, le digo yo, si fue el 15, el 15, jurámelo, me dice, son cinco años y ya se le olvidó el día. Es que eso pasa, eso pasa. Lo que pasa es que como Loreley cumple años el 17, creo que por eso lo asocia. 17 de noviembre. De... No, de marzo. De marzo, sí. Pero el asunto es que ahí mire juicioso a su esposo y yo, viendo a ver qué sorpresas le va a dar para el... Usted lo vio. Sí, yo lo vi, bien juicioso, juiciosito. Como estresado. 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 Estresado, sí. Hay que ver, hay que ver más de los hoy las celebraciones que usted tenga en su familia, si tiene cumpleañero, si ha celebrado algún bautizo, si ha celebrado graduaciones también. O de repente si tienen hijos que están en la, ¿cómo se llama? La de honor. La de honor. Ah, excelencia académica. En excelencia académica también nos puede enviar la fotografía. Sandra está emocionada porque tiene a su pequeño Miguelito. Miguelito, así que múntala con botorillo tal, múntala. El pequeño Miguelín que no le guste ir a la escuela, pero tiene 95% de... De excelencia académica. De excelencia académica, imagínese usted. Lo que pasa es que Sandra, Sandra le hace bullying. Sandra le hace bullying a Miguel. Sandra le hace bullying a Miguel, yo no sé por qué. Algún día les vamos a contar cómo lo molesta, cómo lo molesta en serio. Sandra, cuéntenos. Y se ríe la bandida, se ríe. ¡Bandida! Muy buenos días chicos, muy buenos días a todos ustedes allá en casita. Y por supuesto soy una madre súper orgullosa. Aparte también mi gordita, el día de ayer. Ey, ¿a quiénes no les ha pasado que un domingo... Mami, ¿ocupo una cartulina para mañana? Sí, 10 de la noche, 10 de la noche, domingo. Para el lunes, ¿verdad? Sí. Ok, a mí ya me ha tocado. Nada más que esa cartulina ya subió de nivel. Ahora es, mami, ¿ocupo una camisa que le imprimen las cosas y toda la... De química, yo ocupo serigrafía. Y también necesito... Bueno, esa era una, ¿verdad? Pero me la pueden dar el mismo día. Y yo como gracias a Dios, así que voy a mandar un saludo a Jorge Lara. Porque nos sacó del apuro y me entregó la camisa el mismo día, ayer. Pero cuando yo llego a la casa, mi hija no es muy buena dibujando. Entonces, mami, también tenemos que hacerle unas cositas más a la camisa. Jesús. Ajá. Y yo llegué en la noche y ni modo. Pero ahí les voy a enseñar la foto de la camisa, cómo nos quedó súper bonita. Así que, bueno, tengo dos hijos bellos que aman la escuela. Voy a decir que aman la escuela, ¿verdad? Al igual como yo amo la cocina y el día de hoy tenemos dos deliciosas recetas, chicos. Vamos a hacer unos vegetales gratinados. Y también vamos a hacer unos deditos de pollo que tienen una combinación rica porque vamos a hacer un empanizado diferente. Vamos a empanizarlos con galletas. Y vamos a hacer como una especie de vinagreta de miel con limón. Vinagreta con miel y limón. Va a estar riquísima la cocina para todos ustedes. Qué rico, Sandra. Vamos a anotar esas recetitas, por supuesto, para estar siempre atendiendo todo lo que la cocina conlleva. Atender a nuestra familia, consentirla, quererla, amarla y cuidarla. Y usted sabe que todo comienza por la... Comida. Comida, por supuesto. Bueno, Sandra. Está Teddy bailando usted. Teddy está bailando. Teddy venía bailando. Ponemele punta a Teddy, por favor. Mire, algo me pegó alergia ahorita. ¿Qué pasó? No sé qué es, pero siento como que no respiro ya. Teddy, yo tengo un pasito ahí de punta, por favor. Agárralo ahí. Pinchi, punta ahí, por favor. Punta, punta, punta. Es que a la gente le gusta ver bailar a Teddy. Y cuando es diciembre, no es broma que en los centros comerciales, en los puestos en el mercado, en las pulperías, uno en la casa incluso, deja a un lado todo lo que ha escuchado y comienza a escuchar a Niceto Molina, Casa de Arupación, los silver, la banda blanca. Y miren, eso, vamos, vamos. Rompiendo, rompiendo, sacándole lustre. Eso, 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 Teddy, eso. Eso, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Aquel yo creo que salió de tu, ¿de dónde tú eres? De Curacao. De Zambocri. Zambocri, de Ceiba. Son de Ceiba, de verdad. Son de Ceiba, son ceibeños. De Tustule. Son de Ceiba, Teddy. ¿Ese ya no es la identidad? Raíces de Ceiba. Ah, ok, Raíces de Ceiba. Pero ese se llama Giffity. Eso es Giffity. Es Giffity. Si son raíces, es Giffity. Por cierto, poneme la canción, la de 6-6-Bey. 6-6-Bey es, ¿verdad? ¿Cuál? Es Pichi. Esa canción, tal vez Chavi nos ayuda con el videíto, está bien pegada, fíjese. 6-6-6-Bey. Esta canción realmente no existía, pero salió a partir de otra canción y aproximadamente, o sea, de la nada. Y ahora se escucha casi en todas las discotecas, en todas las fiestas. ¿Esta es la del Pasito? Esa es la de 6-6-Bey, ¿sí? La del Pasito. Nunca hice más del Pasito. Tengo que la coreografía para Stephanie, no sé qué pasó, que no. Dale, Brian, dale, Brian. Eso, eso. No, me duele todo. ¿Cómo le hacía? Eso, Teddy. Vamos, Teddy, vamos, vamos, vamos. Pero este video es muy bonito y miren, grabado en el... Así que, qué importante realmente es tomar cartas en el asunto para prever cualquier situación en el tema de diabetes. La diabetes que a veces es silenciosa y que puede actuar a muy temprana edad y que de repente pues puede complicar la vida de una persona. Así que usted, primero que nada, cuide su dieta, cuide su salud. Y segundo, si se siente mal o siente alguno de los sintomatologías de la diabetes, vaya al médico lo más rápido posible para que pueda evitar cualquier tipo de problema. Recuerde que la salud es vital y es primero por esto. Hoy, hoy, Día Mundial de la Diabetes. Y una que siempre se cuida, siempre se cuida, pero es que es demasiado dulce. No sé cómo hará. Pobre César, qué barbaridad. Ana. Yo no sé tampoco cuál es la clave, Brian, pero definitivamente sí tenemos que cuidarnos mucho del azúcar, de no estar consumiendo tantos productos que sean dulces, fijarnos, aprender a leer estas tablas nutricionales que vienen detrás de cada lata, de cada alimento para que nosotros podamos saber que estamos consumiendo lo mejor. Hoy hablamos acerca de las causas de muerte en el mundo. Así que muchísima atención, tenemos preguntas ya en nuestra pantalla para que usted comience a enviar su mensaje de textos al 3182-3948. ¿Considera usted que existen riesgos en el consumo diario de la sal y azúcar? ¿Considera usted que existen riesgos en el consumo diario de la sal y el azúcar? ¿Realmente? ¡Ah, qué tema más importante el de hoy! Así que mande su mensaje de textos al 3182-3948. Sabemos que todos en casa tenemos alguna persona que padece de diabetes y que de repente tomando sus pastillas la controla muy bien, pero hay otras personas que tienen más riesgos y probabilidades de padecer otras cosas por lo mismo de la diabetes. Hoy hablamos de las causas de muerte en el mundo, pero antes vamos a ver esta información. Comience a enviar su mensaje de texto al 3182-3948. Estamos listos ya para presentarles el estado del tiempo, así que pongan muchísima atención en Tegucigalpa, se presentan cielos parcialmente nublados, máximas de los 26 grados centígrados, descendiendo hasta llegar a los 16 grados en horas de la tarde-noche, así que muchísima atención. Tegucigalpa, en San Pedro Sula, máximas de los 31, mínimas de los 22 grados centígrados en Copán, máximas de los 27, mínimas de los 19 en la zona sur del país. Muchísima atención porque se registran temperaturas elevadas, 32 grados centígrados, descendiendo hasta llegar a los 22 grados en Lempira. Actividad eléctrica acompañada de lluvia, máxima de los 26, mínimas de los 18 en Atlántida, máximas de los 29, mínimas de los 21 grados centígrados en Roatán, máximas de los 29, descendiendo hasta llegar a los 24 grados centígrados y en Olancho, máximas de los 31, mínimas de los 20, así se encuentra el estado del tiempo en Honduras. Bueno, ya estamos aquí de regreso en la cocina y vamos a hacer las deliciosas vegetales gratinados. Miren, yo les voy a enseñar, no vamos a presentar el plato ahorita, sino que hasta después cuando ya hagamos con el otro, con la otra receta, pero les voy a dar el proceso ahorita que es súper, súper rápido. Miren, acá yo tengo pataste, ustedes pueden utilizar cualquier vegetal que ustedes tengan en casa y lo podemos hacer ya sea horneado o en el sartén. Entonces, acá vamos a usar pataste, vamos a usar también un poco de berenjena y vamos a utilizar también zanahoria. Vamos a agregar ya en el sartén un poco de margarina y aquí vamos a ir colocando los vegetales más duritos, primero, y luego de último los vegetales que están más rápidos. Entonces, colocamos acá el pataste, vamos ahora con la zanahoria. Y miren, esta puede ser una buena guarnición para una cena especial, ya sea ahorita para las fiestas de fin de año, pueden utilizarla para ir cambiando. Y a los niños, realmente que una receta de estas les gusta bastante por el queso, que se va deshaciendo, que se va ahí gratinando, derritiendo. Entonces, para los que cuesta que coman vegetales, esta es una muy buena receta para que sus niños pues coman todos los nutrientes en un solo plato. Entonces, agregamos ya lo que es la zanahoria. Vamos a ir corriendo un poquito la margarina por todos lados para que se nos vaya bañando. Y vamos a utilizar también igual un poco de berenjena. También igual vamos a hacer unas rodajas no muy gruesas. Eso también muy importante porque vaya, por ejemplo, para los niños, a los niños que no les gustan los vegetales y les damos unas rodajas gruesas, entonces para ellos va a ser como más difícil comerse ese plato. Entonces, siempre tratar de que sean así, delgaditas. Y eso es súper, súper sencillo. Obviamente, nosotros podemos ir aumentándole a esta receta. Le podemos colocar vino blanco, diferentes tipos de queso y así sucesivamente. Le podemos poner hongos, hierbas. En este caso vamos a hacer una básica, 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 una muy, muy económica, que solamente son los vegetales, margarina, un poco de sal y en este caso vamos a utilizar Essential Everyday, que esta marca pues nosotros la podemos conseguir solamente en supermercados la colonia, miren. Y realmente que esta marca, bueno, como les he dicho, es una de mis favoritas porque realmente que nos vienen a ayudar mucho, mucho en la cocina. Agregamos un poco de pimienta negra. Y vamos a agregarle acá también igual un poquito de hierbitas. Y una vez que usted le agregue la hierba que más le guste, miren, vamos a picar un poco de queso, ya sea quesillo, queso cheddar, queso mozarella. Podemos rallar también queso seco, el queso que también usted tenga en casa. Y acá, simplemente colocamos acá, sí. Y miren, aquí ustedes ya tienen unos vegetales gratinados que son en el sartén. Y simplemente lo vamos a tapar para que el queso se nos empiece a derretir. Y ya igual, si es al horno, usted lo pone en un molde para horno, le agrega todos los quesos igual y lo lleva al horno. Ahí obviamente le va a quedar una corteza doradita y bien tostadita. En este caso, solo vamos a obtener el queso derretido. Entonces, agregamos acá ya el resto del queso y tapamos, miren. Y aquí vamos a dejar a fuego bajo que se nos empiecen a cocinar todos los vegetales, que se empiece a derretir el queso y a servir. Y eso es todo para la primera receta del día de hoy. Espero que les haya gustado y que ustedes tratemos, bueno, que tratemos ahí en casita, más con el tema del día de hoy, de que nuestros niños coman los vegetales que necesitan día a día, lograr darles una nutrición balanceada. Nosotros podemos combatir este tipo de enfermedades de la diabetes desde chiquitos. Desde chiquitos, nosotros les vamos a ir enseñando cómo alimentarse correctamente para que cuando ya estén adultos, pues ya sea un estilo de vida normal para ellos comer sanos. Entonces, ahí tenemos ya, miren. Y con esto nos vamos ya a un corte comercial. Cuando regresemos, continuamos con más de Café Caliente. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra sala de Café Caliente. Ya me encuentro con Hanani, quien es la encargada y representante de traernos buenas noticias por parte de la Fundación para Niños con Cáncer de Honduras. Bienvenida, Hanani, ¿cómo estás? Gracias, gracias por la invitación. Bueno, aquí promocionando este evento que tiene la Fundación Hondureña para Niños con Cáncer para seguir comprando los medicamentos, dando el tratamiento gratuito a todos los niños con cáncer del país. Ok, tenemos un evento este fin de semana para San Pedro, Zulita y Usigalpa y sobre todo un evento donde aparte que vamos a aportar a la Fundación, vamos a divertirnos. Coméntame de qué se trata. Correcto, en esta ocasión viene un comediante colombiano conocido como El Loquillo y viene con su comedia musical conocida como Rasta Cuando. Ajá. Y se estará presentando el viernes 15 de noviembre en San Pedro Sula a las 8 p.m. en Expocentro y el 16 de noviembre es sábado aquí en Tegucigalpa en Nacional de Ingenieros. ¿A qué horarios, Hanani? A las 8 p.m. ambos en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Pueden comprar sus boletos. Ahorita tenemos un kiosco en Novacentro de 11 de la mañana a 5 p.m. Y pues los precios están súper accesibles y a disfrutar un poco, algo diferente. Todos los fines de semana viene un comediante. Y para seguir apoyando a esta noble causa y seguir ayudando a salvar más vidas. Ok, Hanani, me comentabas que habían tres salas en Honduras. Sí. ¿A dónde están ubicadas? Están en el Hospital Escuela aquí en Tegucigalpa, en el Hospital Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula y en el Hospital Regional Atlántida en La Ceiba. Entonces, en esos tres hospitales hay salas oncológicas pediátricas donde los niños son atendidos y pueden recibir su tratamiento. Ok, si no podemos asistir a este evento, que por lo general ustedes siempre se caracterizan por estar realizando estos eventos para la recaudación de fondos, pero si hay alguien que quiere aportar a la Fundación para el Niño con Cáncer, podemos apadrinar, ¿cierto? Claro, pueden apadrinar en cualquier día que ustedes gusten. Los números están en pantalla, en nuestras redes sociales, en Instagram como Salva Mi Vida y en Facebook como Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer. Usted puede apadrinar desde 30 lempiras diarios y con esto nos ayuda mucho, aunque no lo crean, a seguir apoyando a los niños y sus familias, porque la Fundación no solo brinda el tratamiento gratuito, sino brinda apoyo psicológico a los pacientes y a sus padres, así también como transporte y también tenemos la casa hogar aquí en Tegucigalpa. Bueno, muchas gracias, Anani. Recordemos, ¿hasta cuándo? Este fin de semana, viernes en San Pedro Sula a las 8 de la noche en Expocentro, sábado en Tegucigalpa en el Nacional de Ingenieros a las 8 en Punto también. Ustedes pueden seguir las redes sociales de Salva Mi Vida para poder comprar los tickets, ¿cierto? Correcto, correcto. Si no los pueden comprar en e-ticket o si no abocarse a la oficina principal aquí en Tegucigalpa o en el kiosco en Nova Centro. Bueno, muchas gracias, mi querida Anani. Un placer recibirles siempre esta casa en su casa. Café Caliente somos un programa donde también somos socialmente responsables. A continuación nos vamos a la cocina con Sandra y sus recetas. Veamos. Bueno, ya estamos aquí listos para comenzar y miren, lo primero que vamos a hacer es vamos a poner en el procesador las galletas que vamos a utilizar. Estas son las galletas tipo María, ¿verdad? Que son las que normalmente se utilizan cuando nosotros hacemos cheesecakes o pie de limón. Entonces, con esto vamos a empanizar hoy porque le queremos dar un toquecito dulce. Ahí. Entonces, vamos a ir poniendo acá y vamos a terminar de procesarlas todas. Una vez que ya las tenemos procesadas, vamos a empanizarlas, las vamos a pasar por huevo y luego las vamos a pasar ya por la galleta. Ahí. Y ponemos acá. Entonces, ya las tenemos listas. Con esto, nosotros le vamos a dar ya un toque dulce a cada dedito de pollo. Entonces, ahora vamos a filetear ya las pechuguitas que tenemos acá por la refri y lo primero que tenemos que hacer es filetear la pechuga. Aquí. Recuerden, como siempre les he dicho, la pechuga es la parte más con menos grasa. Entonces, por ende, es la que nosotros tenemos que cocinar a la perfección con el tiempo para que no vaya a quedar muy seca. Entonces, hacemos ya las tiritas. Una vez que ya las tenemos fileteadas, vamos encendiendo ya aquí, calentando un poquito más el aceite. Y miren, las vamos a ir colocando ahí. Y le vamos a poner un poco de sal, un poco de pimienta. Y listo. Miren, después vamos a terminar haciendo lo demás. Entonces, acá colocamos pimienta negra. Vamos a colocar un poco de sal. Y le vamos a colocar también igual un poquito de hierbitas. Vamos a mezclar bien. Una vez ya mezcladito, vamos a pasar a batir el huevo. Ya para que la galleta amarre. Y podamos empanizar. Solo damos una movidita. Y luego pasamos el pollo por el huevo, luego por la galleta y freímos. Aquí tenemos. Miren, de esta forma. Y con esto ya terminamos la primera parte de la receta del día de hoy. Miren qué sencillo. Pasamos por acá. Y esto lo llevamos al sartén. Y lo mismo hacemos con el resto del pollo. Cuando regresemos a la cocina, vamos a ver cómo hacemos esta deliciosa vinagreta. Con lo que vamos a acompañar nuestros deditos de pollo el día de hoy. Y con esto nos vamos a un corte. Cuando regresemos, continuamos con más de Café Caliente. Ya estamos de regreso en nuestra sala de Café Caliente. Mire usted, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, puesto que es el Día Internacional de la Diabetes. Hoy vamos a hablar de aquellas razones por las muertes más pronunciadas a nivel mundial en el área de salud. Y es que tenemos que estar precavidos a estas principales causas que nos pueden llevar a la muerte. Compañeros, un tema bastante delicado e interesante porque cuando ya vamos madurando y vamos entrando a cierta edad, todos los achaques nos comienzan a dar y después nos detectan enfermedades. Sin duda alguna, hoy en el Día Mundial contra la Diabetes, sacamos este tema para crear conciencia no solamente de esta enfermedad, sino de todas aquellas causas que son los principales protagonistas y razones de quienes se llevan a miles de seres queridos aquí, no solamente en Honduras, sino a nivel mundial. Y entre ellos destacamos la diabetes, el asunto tan difícil que es esta enfermedad, tan silenciosa y tan complicada que ha llevado a las personas incluso a la muerte. Y desde ya nos decía incluso una amiga que nosotros mismos somos los culpables por la mala alimentación y cómo realmente estamos educando a nuestros hijos con temas de azúcares y cosas así. Así es, mire que es bien tremenda la situación porque realmente las enfermedades cardiovasculares son las primeras causas de muerte a nivel mundial. En segundo lugar tenemos el cáncer, las enfermedades respiratorias y en cuarto lugar tenemos a la diabetes, que justamente en un día como hoy hablamos acerca de eso y de los cuidados que debemos tener. Así que realmente hay que tener mucho cuidado porque nosotros decimos, como estaba mencionando Stephanie, cuando ya tenemos cierta edad nosotros nos preocupamos y decimos, no voy a comer esto porque puedo correr riesgo, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Desde niños realmente la diabetes puede atacar a alguien. O sea, desde los tres años ya un niño que suele ser obeso, que tiene problemas de alimentación, puede desarrollar diabetes. Correcto, sí. Y el problema también, como tú lo decías, los problemas cardiovasculares, es otra de las cosas también que arrasa con miles de vidas. Pero yo siempre he sugerido algo, en el caso de cada uno de nosotros, por ejemplo, empezar con un historial de nuestra familia, por parte de los padres y las madres para ver, ¿cómo se llama? La problemática que hay desde el pasado. Lo que podemos heredar, decía, ante esta situación, y es que todo tiene que ver mucho con los estilos de vida, ¿verdad? Y, obviamente, cuando vamos a una consulta médica, el galeno lo primero que nos pregunta es, ¿qué antecedentes hay en su familia, verdad? Y, lamentablemente, no estamos tan lejos de que en nuestras familias alguien haya muerto de cáncer, alguien haya muerto de diabetes, que son de las más pronunciadas, ¿verdad? Ahorita que vamos de pasar octubre, cáncer de mama ha sido un cáncer que está contaminando al género femenino y, de hecho, el masculino no se queda atrás, pero, ¿qué estilo de vida, qué está en nuestro medio ambiente que nos está afectando y que ahora las enfermedades se están pronunciando cada vez más? Antes, era de 10 personas, tal vez una, allá, probabilidad, y era raro que se muriera una persona de una enfermedad. Ahora, de 10 personas, yo creo que de 5 a 6 están padeciendo cierto tipo de enfermedad. Sí, por lo que algunas de las asociaciones importantes han montado campañas, por ejemplo, para que las personas desde ya inicien con procesos de salud física, primero para cuidarse bien. Ayer platicaba con una persona que tiene 50 años y no parece, porque él mencionaba la importancia de poder hacer ejercicio para poder evitar padecer de azúcar, padecer de colon y cosas así. Entonces, hay que tener mucho cuidado, la verdad, y prestarle mucha atención a esto, porque a medida va transcurriendo el tiempo, el cuerpo se vuelve más difícil, más pesado, y con eso también trae mucho problema para poder hacerle frente a las diferentes enfermedades que la gente está viviendo. Tener problemas, por ejemplo, si alguien tiene una cardiopatía o antecedentes de patologías en la familia, investigar para ver si hay mucha posibilidad de que una persona pueda heredar algún tipo de enfermedad o problema. Es responsabilidad de cada quien prever y estar al tanto de estas situaciones. Pero ya tenemos aquí con nosotros al doctor Tirso Godoy, que nos va a dar más detalles y a profundidad, ¿verdad? Porque siempre es importante tener un especialista aquí en nuestro estudio. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Pues muy bien, bienvenidos a todos los televidentes de este tan gustado programa y esta tan gustado revista. Y el día de hoy, pues, estamos celebrando el Día Mundial contra la Diabetes, no de la enfermedad, sino contra la diabetes, para hacer conciencia social a ese múltiple flagelo que es un asesino silencioso, a lo que hoy en día estamos nosotros tratando de poder erradicar. Así es. Doctor, dentro de las causas, las miles de causas que se dan en muertes de hondureños y personas a nivel mundial, la diabetes es uno de los que están los primeros 10. Pero adicional a eso también hay muchas enfermedades, de repente crónicas, o incluso así como el cáncer, que de igual forma son letales y devastadoras en la vida de las personas. Sí, de hecho, bueno, estamos también en el mes del cáncer contra la próstata, también la prevención del cáncer de la próstata, y debemos de saber que la diabetes, el hecho de ser diabético, me aumenta el riesgo dos a tres veces de tener cáncer de cualquier otro tipo de enfermedad. O sea, los diabéticos tienen dos veces el riesgo de tener cáncer de mama, dos veces el riesgo de tener cáncer de próstata, dos veces de tener cáncer de intestino y de estómago. Así es. Doctor, de repente cuando la gente tiene diabetes, te dice, ay, con las pastillas yo me lo controlo, ay, que no sé qué, y descuidamos la alimentación, descuidamos incluso un uñero que tengamos, puede ser grave y peligroso en la vida de una persona que tiene azúcar. Bueno, de hecho, debemos de saber nosotros que la diabetes, uno puede llegar a hacerse diabético o traer un factor genético. El hecho de ser diabético tiene que ver mucho con la genética, por ejemplo, si su padre fue diabético, tenemos un 25% de riesgo de ser diabético nosotros. Pero si mi abuelo, el papá de mi papá fue diabético, tengo el 25% de mi abuelo más el 25% de mi padre, entonces tendría 50% de riesgo. Y si mi papá se casa con una mujer diabética, tendría el 25% de ella, entonces tendría el 75%. ¿Qué hacemos con una persona que tenga 100% de riesgo de ser diabético? Le vamos a decir, bueno, va a ser diabético en algún momento de su vida, lo que vamos a hacer es evitar el desayuno tan rápido de la enfermedad. Pero en esto podemos también detectarlo desde que estamos muy pequeños o recién nacidos. De hecho, para allá vamos todos los médicos, y es una detección desde que el paciente tiene prediabetes. Es bien fácil hacer el diagnóstico de diabetes. ¿Quiénes se lo tienen que hacer? Pues no hay una edad específica, ya después de los 18 años sí tenemos factores de riesgo. Personas con obesidad, con sobrepeso, tienen tres veces más de riesgo de ser diabéticos. Personas que comen alto contenido de carbohidratos, que comen tortillas, espagueti, arroz, frijoles, en la misma sentada, como decimos. Eso es incorrecto. Uno debe consumir un grupo de carbohidratos en cada comida. No podemos consumir tortilla con arroz, porque son dos grupos de carbohidratos, y eso aumenta el riesgo de tener diabetes. Ay, ya no tengo tanto riesgo. Ok. Están listando. No, pero mira, qué interesante, porque la mayoría de la población de nuestro país, en el interior, usted sabe que nuestros platos son prácticamente la tortilla con el espagueti y el arroz, ¿verdad? Ese es un tipo de comida que podemos hacer. Entonces, yo realmente, que en todos los años que tengo trabajando en televisión, nunca había escuchado este tipo de comentario, y realmente es importante, porque así educamos a la población también, y así una madre va a saber, es cierto, a veces queremos llenar a nuestros hijos, ¿verdad? Porque por la necesidad de que ellos estén bien, pero saturarlos así de este tipo de comidas puede llevarlos más bien a una enfermedad. Exacto. Todo lo que se llaman grasas trans, que es todo lo que, de hecho, todos los alimentos tienen un post-it donde sale si es grasa trans o no es grasa trans, las hamburguesas, las papas fritas, todo eso tenemos nosotros que evitarlo, porque podemos llegar a desarrollar diabetes. Lo más importante es hacerse un chequeo. Si yo les pregunto cuántos y seis se han hecho un chequeo de diabetes, probablemente por la edad ninguno, ¿verdad? Porque todos tienen menos de 30 años, ¿verdad? No, no, ya pasamos la escalera del tren, doctor. Bueno. Menos de 30, qué bonito. Menos de 30. Entonces, nosotros decimos, ¿cuánto es lo normal de glucosa en sangre? Todas las personas, para decir que tenemos una glucosa normal, debemos de tener de 70 a 100 en ayunas. Y después de haber comido, menor de 140. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, Ana, ¿verdad? Tiene más de 100 de glucosa, tiene 102 de glucosa en sangre. Entonces, eso se llama hiperglicemia anómala en ayunas. Entonces, ella, como no tiene factores de riesgo, lo que tocaría es esperar seis semanas después y hacerle otro examen de glucosa. Si me vuelve a salir alto, entonces haría uno que se llama curva oral de tolerancia a la glucosa para poder detectar si es prediabética o diabética. Ahora, si es una persona que es gordita, de entrada le hago la curva oral de tolerancia a la glucosa porque tiene una glucosa anormal. ¿Qué hacemos cuando le sale prediabetes? Empezamos a dar tratamiento de entrada para evitar que desarrolle diabetes lo más rápido posible, ¿verdad? Doctor, pero ya una vez está diagnosticada a una persona con prediabetes o diabetes, ¿cuáles son los pasos a seguir para alargar nuestra vida? Bueno, importante porque ya cuando una persona tiene el diagnóstico de diabetes como diabetes, ya tiene cinco años de daño. El primer daño que ocasiona la diabetes es la retinopatía. De hecho, es la segunda causa de ceguera en el mundo. Como lo conocemos, la retinopatía diabética. Y ya tiene el paciente también nefropatía diabética. O sea, tiene un daño ya en su riñón también. El paciente cuando ya no llega, no llega tarde, desgraciadamente. Por eso es importante hacer el tamizaje después de los 30 años, hacerse un examen de glucosa todos los años. Y si es normal, pues seguimos repitiéndolo una vez al año. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hay personas que ahora han optado por tener su... Glucómetro. El medidor. Ajá, el medidor, ¿verdad? En su casa. Entonces, con ese, si yo me hago el... Me sale el... Alta. O sea, alta o baja, o de repente miro que así está en su normalidad, no estoy como definiendo qué va a pasar conmigo, sino que realmente tengo que ir a hacerme los exámenes que mencionaba. Exacto. Existen exámenes más específicos que nos dicen la antigüedad del paciente y si hay o no daño ya renal o daño a nivel de los ojos. Y el otro daño que ocasiona es la neuropatía diabética, que es el problema con los nervios, que por eso la persona deja de sentir. Entonces, alguien se puede herir y no siente que se hirió y el crecimiento de las bacterias, entonces, va a aumentar el pie diabético y la primera causa de amputación no traumática en el mundo es la diabetes. Doctor, otra de las cosas que se da, y sabemos que ha sido un problema por muchos de los miles de diabéticos que hay aquí en el país, es el tema de la insulina. Ahora, ese es un tema bien complicado porque sabemos que nadie se puede automedicar y eso solamente con receta médica, pero realmente, ¿cómo es la vida de una persona que permanentemente ya tiene que estar con insulina? ¿Cambia drásticamente? Bueno, la verdad es que la gente tiene miedo a la insulina porque nosotros médicos muchas veces le hacemos miedo, le decimos, si no te portas bien con la diabetes, te vamos a poner insulina. De hecho, lo que le hace falta al paciente es insulina, entonces la insulina es el mejor tratamiento para la diabetes. Ahora, la gente con diabetes puede vivir todo el tiempo que quiera y de hecho vive mejor que la gente que no sabe que tiene diabetes o la gente que cree que no tiene, porque se cuida más, come mejor, hace más ejercicio, se alimenta de forma adecuada. Puede vivir todo el tiempo que quiera, obviamente está el riesgo de estarse puyando, pero ahora hay dispositivos cualquiera que ustedes quieran. O sea, una persona fit puede tener un dispositivo aquí en el ombliguito que le está liberando insulina todo el día, cada vez que ocupa el paciente, y ya ni se miran, las agujas para inyectarse la insulina ahora son microscópicas, que duele más una picada de hormiga que la aguja. Entonces, no hay excusa. ¿Y las personas que toman metformina, otros medicamentos? Bueno, la metformina es un medicamento que lo que hace es disminuir la resistencia a la insulina. Entonces, todos los diabéticos tipo 2, porque hay diferentes tipos de diabetes, el diabético tipo 2 es el diabético que aparece después de los 30 años, generalmente está relacionado con obesidad. Y el diabético tipo 1 es el niño que nace ya con ese riesgo de ser diabético y que tiene diabetes antes de los 30 años. Ese paciente solamente ocupa insulina, no puede tomar metformina. El diabético tipo 2 necesita metformina más los demás medicamentos. Bueno, tenemos mensajes por medio de nuestro WhatsApp que nuestros televidentes han estado enviando. A continuación, leemos en pantalla, por favor, compañeros, para que el doctor pueda dilucidar las dudas de nuestros televidentes. Así que vamos a ver el mensaje, compañeros. Aquí está. Hola, buenos días. La glucosa en ayunas, ¿cuál es la normal? Ok, de 70 a 100. Toda persona que no tiene diabetes debe tener 70 a 100. Ahora, si es un paciente que ya tiene diabetes y que está tomando tratamiento, lo normal es de 80 a 130 en ayunas. Si se pasa de 130 es anormal y si tiene abajo de 80 es hipoglicemia. Hipoglicemia. Ok, doctor. Otra de las cosas que yo tengo como pregunta es, ¿realmente una persona que tiene diabetes no puede ingerir absolutamente nada de azúcar o puede hacerlo en un consumo menor? Por ejemplo, pecar con un postre o algo, que se yo, no sé. ¿Por qué debe ser difícil? Es decir, el que una persona esté acostumbrada de esto y quitarse eso. La azúcar que se recomienda también, adicional a la pregunta de Brian, ¿qué se le recomienda a las personas que tienen diabetes? ¿Realmente funciona o solo es como un gasto extra o deberíamos utilizar otra cosa para endulzar? Bueno, la verdad es que, aparte de ser internista, yo soy nutriólogo, entonces damos un poquito de orientación a lo que es la alimentación del paciente. El diabético puede comer todo lo que quiera, siempre y cuando esté medido. Si le hacemos salvedad en algo, la sacarosa, que es la azúcar que tú mencionas, no es la ideal para el paciente porque se absorbe más lento. Entonces se va a eliminar más, por más tiempo en el paciente diabético. Preferimos otras azúcares, como las refinadas, como lo que mencionaba ya Ana, que es la sacarina o la maltodextrina, que son las famosas esplendas, estibia, que esas son casi mil veces más dulces que la sacarosa, pero no tienen carbohidratos. Ahora, la sacarosa se debe consumir en menor cantidad, no quitársela al paciente. Hay diferentes tipos de medidas para poderlo calcular, pero por ejemplo, un refresco de cola pequeño de 12 onzas trae 10 cucharadas de azúcar, eso es demasiado. No lo sentimos tan azucarado por los ácidos. Doctor, y hay madres que toman la decisión de darles estas sodas a los niños en sus pepes, ¿qué efecto puede tener en ellos? Bueno, fatal. Primero, debería ser penado, ¿verdad? Por la ley, darle porque no tiene conciencia la persona de lo que está haciendo. Aumenta el riesgo de tener entonces una hiperglicemia repetitiva, ¿verdad? Los niños no deben de consumir ese tipo de alimentos porque no solamente producen diabetes, sino osteoporosis, otros procesos gástricos, y están relacionados con síndrome de colon irritable, cáncer de colon y otras cosas más. Entonces, es importante tomar la consideración. Y hablando específicamente del azúcar, les decía que hay gente que dice, voy a consumir azúcar morena o rapadura de dulce. Es la misma sacarosa en todas sus presentaciones. Es lo mismo consumir azúcar morena, azúcar blanca, azúcar... Cualquiera de esas azúcares son sacarosas y igual... ¿Y qué podemos hacer como para, de repente, o sea, si sabemos nosotros que esta azúcar siempre nos va a hacer daño y la gente ya está acostumbrada a consumirla, pues es bien raro encontrar o ir a una casa y que uno le dé un juguito y que no tenga absolutamente nada de azúcar y más que lo que trae la fruta. Sí, bueno, pero ahí sí la conciencia social, porque es importante disminuir ese consumo. De hecho, en algunas frutas que sí las prohibimos, no tanto una prohibición, pero sí las regulamos, en el diabético es la piña y el banano, porque tienen alto índice glicémico, o sea, que se curan más rápido en el cuerpo. Entonces, puede producir hiperglicemia en el paciente. Entonces, le decimos que no la consuma. Y no usar la azúcar extra a los alimentos, ¿verdad? Lo que se... Hay muchas personas en el interior de nuestro país que siempre estamos hablando para ellos y para educarnos a ellos, ¿verdad? Que tal vez no tienen en este momento la posibilidad económica de costearse un médico, un nutricionista y que ya fueron diagnosticados con diabetes. Sí dicen, bueno, yo ya días no me voy a checar, pero en este momento mi posibilidad económica no me lo permite o tal vez en sus centros de salud cercanos no se atiende este tipo de especialidades. Pero tú como nutriólogo, en este aspecto, ¿cuáles son los alimentos más recomendables para una persona que ya está diagnosticada con diabetes? Bueno, básicamente hablando de los carbohidratos, son los polisacarios, que son como las fibras, los carbohidratos como fibra. Ahí entraría pues el integral, ¿verdad? El pan integral, la avena, la granola. Los carbohidratos que no son altamente glicémicos, o sea, los que tienen almidón, por ejemplo, papa, el camote, que el camote se prefiere a la papa, ¿verdad? Puede consumirlo. Y sobre todo las carnes blancas, filetes, pescado, atún, sardina, pollo, eso es lo que más se recomienda en ese paciente, los huevos que los pueden consumir, dos a tres huevos, el aguacate que es altamente proteí... perdón, tiene un ácido graso sumamente facilitador para el paciente diabético, puede consumir dos aguacates en la mujer, un aguacate en el hombre al día, dos a tres huevos en la mujer en el hombre. Pueden consumir frijoles, que los frijoles son carbohidratos, la gente piensa que los frijoles son proteínas y realmente son carbohidratos, entonces hay que regular el consumo de esos frijoles. Y entre las grasas, pues todas las grasas que sean no saturadas. ¿Cuáles son las grasas saturadas? Todas las que se vuelven sólidas en el ambiente. Mantequilla, queso, margarina, manteca, todo eso es grasa mala. Entonces hay que consumir las grasas oleicas, las que son líquidas, son los aceites. Entonces hay que consumir más aceite. Y de los aceites, pues, el de oliva, que obviamente es un poco más costoso, pero puede consumir canola, otro tipo de aceites que son parecidos a ellos. Entonces las carnes y obviamente los vegetales y los garbanzos. Eso sería lo mejor, lo ideal. Ah, y los garbanzos son ricos. Ahora, doctor, hay una situación también que da lo que decía Stephanie. Pueblo adentro, es bien difícil de repente tener control de eso. Sin embargo, por la constante actividad física que tienen estas personas, pues también se reduce un poco. Pero antes de esto, tenemos una llamada telefónica. De inmediato vamos a recibirla. Adelante, buenos días. ¿Quién nos saluda? Buenos días. Buenos días. Me gusta ese programa, hoy es Día del Diabético, ¿va? Así es. Tengo 73 años y tengo 20 años de ser diabético. ¿Y qué tal le ha sido su vida después de estos 20 años que se dio cuenta? Hasta los 14, a mí me comenzó el 2000. Ajá. Ajá. En justo, allá se me trepó a 442, se iba manejando y no miraba el semáforo. Y me interné un domingo hasta el miércoles en un hospital y me la bajaron. De ahí, con control, con pastillas. Pero la pastilla, cuando uno no controla el vierte, la pastilla ya no le llega. Llegué a punto, ¿qué hacen? Sí. A ver, con pastillas, bueno. La pierda. Y ahorita estoy en condiciones de conseguir una protis. Ay, mi madre. ¿De qué? ¿De pierna? Porque cambia uno, porque he sido comerciante y he andado por todo Centroamérica, México, Estados Unidos, pero ya cuando uno llega a andar en una silla de ruedas, la vida es más difícil. Yo recomiendo, bueno, yo como de todo, un poquito. No me, no me, ¿cómo se llama? No me me explico que estoy enfermo, sino que como un poquito, un chicharrón, no abuso de la Coca-Cola, la Pepsi, no la tomo. Mi café lo uso con esplenda. Ok, madre, ¿y prótesis de qué necesita usted? ¿Prótesis de qué necesita? Una prótesis. ¿De qué? ¿En su pierna? Una prótesis diáblica para caminar. En la pierna. Ah, ok. Bueno, entonces si quiere, denos su número para que lo diga en vivo y a ver si hay alguien que le apoye y que le ayude para poder conseguir esta prótesis. ¿A dónde lo podemos contactar? Los prótesis que he cotizado aquí son de mala calidad. Unas que hacen en San Felipe, que hacen en Ecopar. Ajá. Bueno, en México hay cuarenta y seis fábricas para hacer prótesis de los puños, de cortas, de los piernas. Ajá. Y yo que tengo unos amigos que andan con dos prótesis, una que fue arriba de la rodilla, una que son solo de la chimpinilla de aquí de abajo del pie. Ajá. Y entonces, y andan manejando una vida tranquila de la prótesis. Pues sí, padre, pero usted, la que usted necesita, entonces díganos su número para ver si alguien se sensibiliza y le ayuda a que usted pueda conseguir esta prótesis, ¿verdad? Porque es la idea también de nuestro programa de abrir las líneas telefónicas. Mi número es noventa y seis treinta cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. ¿Noventa y seis treinta? Cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro. Ah, ok, perfecto. ¿Su nombre? ¿Su nombre? José Emilio Maradiaga Castellano. Don José, ¿cuántos años tiene usted? Cuatro, setenta y cuatro. Setenta y cuatro años, mírenlo, y está entero con todavía muchas ganas de seguir trabajando. Muchas gracias, don José, por su testimonio y le deseamos lo mejor. Ajá, cuente. Si me ayudan, yo me la voy a hacer a México, a Veracruz. Perfecto. Veracruz se llama una fábrica, se llama Brazos de Acero. Ajá. Yo tengo conexión con ellos. Qué bueno, en el nombre de Dios que pueda encontrar esa ayuda. Mire, cuídese diente. Deje de estar comiendo lo que no también. Así que tiene mucho cuidado. Muchas gracias, don José, por su comunicación. Una pregunta, sí, muchísimas gracias. Una pregunta, una persona que no lleva una dieta, que consume gaseosas, que come dulce a discreción, ¿verdad? Pero siempre toma su medicamento, ¿cuánto es el tiempo de vida? ¿Qué le queda? Bueno, eso es invariable, pero evidentemente va a ser muy corto porque va a tener todas las complicaciones agudas. La diabetes y logra pasar las agudas, ¿verdad? Y luego va a tener las complicaciones crónicas con una mala calidad de vida. No solamente el azúcar, quiero hacer énfasis en eso, es el cuidado, sino también la sal. La sal tiene un co-transporte, entonces hay que consumir menos sal, ¿verdad? También el diabético no puede comer, por ejemplo, sopas instantáneas de entrada o esa cantidad de bebidas energizantes que traen mucho sodio. Doctor, ¿usted cree que de repente en nuestro país debería de existir? Yo recuerdo que la única vez que a mí me hablaron de alimentos, de cómo se dividían los grupos y todo eso fue como en tercer grado que miré una pirámide alimenticia. Que antes se hacían el examen ahora, ¿no? Pero para descontar, ¿verdad? O sea, hasta ahora, imagínate lo de los frijoles, hasta ahorita me lo desayuno, ¿no? Que uno dice proteína, calcio, hierro, la sopa de frijoles, pero, o sea, realmente no tenemos educación. Antes de esa respuesta tenemos llamada telefónica. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Habla con Elizabeth Maldonado. Doña Elizabeth, cuéntenos, ¿cuál es su consulta? Yo soy una paciente que me diagnosticaron diabetes tipo 2, que se me desarrolló por un estrés, ¿verdad? Pero actualmente a mí me diagnosticaron el virus del papiloma humano. Estoy en tratamiento, ¿verdad? Pero yo quisiera llevar un tratamiento más profundo. ¿Cómo puedo hacer para que a mí me atiendan en el Instituto del Diabético? Porque yo tomo mi medicamento de la diabetes, pero a veces siento que no ando bien. Y con respecto a lo del virus, me pasan cosas que no son normales en mi cuerpo. ¿Como cuáles? Comenta la franquia. Yo mantengo, a mí me salen abscesos, ¿verdad? Con el respeto de todos ustedes, me salen abscesos en mis axilas y cerca de mis genitales. Y son bien dolorosos. Bueno, con respecto a la primera pregunta, el Centro del Diabético, que es uno de los centros que atiende diabetes, no solamente es el único en el país. Todos los centros hospitalarios atienden pacientes con diabetes, es totalmente gratuita la atención y usted va y le da una consulta, un chequeo general y entra con cualquiera de los médicos. Lo ideal es que lleve una referencia médica de algún centro de salud, llamado CISA ahora, o una CLIPER, una clínica periférica. Con el virus del papiloma humano entiendo que tiene lesiones de los granulomas o las verrugas vulgares. Y todo paciente diabético que tiene una infección, cualquiera que sea desinfección, tiene a progresar un poco diferente a un paciente que no es diabético. Porque tiene menos efecto inmunológico del cuerpo. Entonces llega, y sobre todo si tiene la diabetes mal controlada, entonces va a tener menos efectividad para que pueda tener. Los ganglios que tiene inflamados son por infección activa, que significa que todavía usted tiene lesiones activas. Y me imagino que la están cauterizando, o si no la han cauterizado, le tienen que cauterizar. Esa cauterización no se puede hacer si tiene la glucosa alta, porque eso es hacerle una llaga a su cuerpo y después va a crear una úlcera en la cual va a ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Cómo podría ella quizá aliviar estos episodios de repente, no sé, con alguna anestesia? Sí, se dan, de hecho existen centros como el Alonso Suazo que están especializados en una clínica especialmente para ITS, para ese tipo de infecciones, donde le hacen un emulcinante y le dan obviamente anestésicos locales para que duela menos. Algo natural, doctor, de repente. Es muy difícil. La situación, la condición sobre todo es por el tema de la diabetes, es lo que complica. Me imagino yo que para aliviar el dolor de ella también, porque debe ser complicado y a la vez debe tener mucho temor de realizarse algo, un procedimiento y que vaya a afectar más bien por la condición de diabetes. Exacto. Bueno, tenemos otra llamada telefónica, adelante la recibimos, muy buenos días. Muchas gracias a doña Maritza, que ya morda, esperamos que le ayuden y ya sabe que en el Alonso Suazo puede conseguir ayuda. Claro que sí. Hola, buenos días. ¿Aló? Buenos días, mi estimada. Mi bebé, yo quería preguntarle, estirarla por la tele, este, una anuncia que quiero hacer, porque supuestamente el Juan Orlando anduvo, aquí hay un montón de gente anotando a personas mayores que los iban a... Y cuando vinieron a llevar los números, el número de entidad de uno, la serie y de todo, y a la hora y a la hora, no nos mandan nada. ¿A dónde? Si no van a dar nada, para que andan esta gente pidiendo los números. ¿A dónde fue eso, madre? ¿A dónde? Son personas mayores ya. ¿A dónde fue eso? Están esperando y no nos dan en realidad nada. ¿A dónde fue eso, madre? ¿Ah? ¿A dónde fue eso? Yo vivo aquí, en las altas de la laguna, aquí arriba de la nueva capital. ¿Y qué le fueron a ofrecer, dice? ¿Qué le fueron a ofrecer, está diciendo? ¿Ah? ¿Qué le fueron a ofrecer? Porque habló muy rápido y no le entendimos nada. Solo el nombre de nuestro presidente, ¿le entendió? Mire, lo que le quiero es hacer una pregunta. El presidente Juan Orlando mandó a unas personas que están metidas ahí, que trabajan con ellos ahí, y entonces le estuvieron pidiendo la cédula a unos para dar un, 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 como se llama, una ayuda. Ah, ok. Un bono mental a las personas mayores y aquí vinieron dos personas a llevarme mi número de identidad y ni una me ha traído nada. Ay, madre, y usted sigue esperando. No, 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 no espere porque no le van a llevar nada, no sabe usted la situación que estamos en este país. Difícilmente, lamentamos que usted haya caído inocente, pero hay que tener cuidado también a quien se le da el número de identidad y todo esto. Y siempre están, y siempre están los agentes de justicia para que usted vaya a poner una denuncia formal de que están requiriendo sus datos de manera ilegal. Pero bueno, tenemos otra llamada telefónica, adelante, la recibimos, muy buenos días. No, ahorita se ha perdido la comunicación porque está bien llena la planta, pero... Yo quiero hacer una consulta muy importante, doctor, porque hemos hablado, por ejemplo, de los pacientes que ya han sido, ¿cómo se llama?, revisados y que se les ha dado este resultado. Pero, ¿qué pasa con una persona que está teniendo algunos mareos, pierde la vista, cuál realmente es, algunas pautas, o cómo se puede realmente decir que yo necesito hacerme un examen para ver si es diabetes o no? Claro, bueno, los síntomas de diabetes, básicamente es lo que te estás refiriendo, son polidics, o sea, estar yendo a orinar constantemente, alguien que se levanta, un varón, antes de los 40 años, que se levanta a orinar varias veces en la noche, ojo con eso. Otros síntomas como, por ejemplo, la pérdida de peso, de una causa desconocida, la polifagia, que es la necesidad de estar comiendo a cada rato, y la polidicsia, que es estar tomando bastante, bastante agua. Esos son algunos síntomas típicos de diabetes. Lo que menciona puede ser relacionado con una hipoglicemia, sobre todo posprandial. Hay gente que come y después, inmediatamente que come, queda con mucho sueño. Esas personas pueden tener resistencia a la insulina y eso es una hipoglicemia posprandial. Entonces, ojo, porque puede ser un síntoma primordial de lo que es la diabetes. Pero básicamente, la necesidad de estar yendo a orinar a cada rato, de estar tomando agua. Ok, esos alimentos que son, o sea, si tenemos diabetes, sabemos que tenemos que llevar una dieta y que tenemos que comer lo más sano que nosotros podamos. Pero hay algunos productos que vemos en el mercado, en el comercio, que son light y que nosotros decimos, ah, pero yo me voy a tomar un refresco, pero si es light, entonces no me va a pasar nada porque es light. Entonces no tiene azúcar. Bueno, sí, la verdad es que los light tienen... Pero no solamente con la gaseosa, ¿verdad? Sí, con todos los alimentos. Con la palabra light. Hasta las mayonesas. Hay que tener cuidado, exacto, hay que tener cuidado con qué tipo de productos estamos consumiendo, sobre todo en las grasas trans, porque aunque tengan poca grasa, sí van a tener siempre grasa. Pero los light existen precisamente para eso, para poder disminuir el riesgo de tener una complicación por consumir alimentos altamente calóricos. Entonces yo, lo ideal es que ya los alimentos tienen, todo lo que tenga cero grasas trans, que hay unos que ya dicen cero trans, esos son los que tiene que consumir la persona para que pueda tener una vida. Y los light no quiere decir que no tengan carburantes, ni adulcillantes, ni acidificantes, ni ningún otro tipo de proceso. Hemos hablado y nos hemos enfocado mucho en la diabetes en adultos, pero también existen los niños. Claro, está la diabetes tipo 1, que es una diabetes juvenil, temprana, que aparece en los niños. Aquí el defecto es que su páncreas, que es el órgano en el cual se produce la insulina, deja por alguna razón de producir insulina. Entonces estos niñitos o pacientes jóvenes van a necesitar insulina el resto de su vida. La diabetes en los niños es frecuente, en nuestro país también, y al diagnóstico en ellos es un poco más cruendo, porque como los niños no presentan tantos síntomas, pero cuando ya los presentan, pues ya está estagurada la enfermedad como tal. Entonces si existe la diabetes en niños, generalmente se presentan de los 30 años, se llama diabetes tipo 1, y el tratamiento exclusivo es lo que les hace falta, que es la insulina. Doctor, en el caso de las embarazadas, las personas que están embarazadas y ya tienen diabetes, Diabetes estacional. Sí, correcto. ¿Qué tan difícil es? Sobre todo porque ahora las edades para que una mujer se haga embarazada sean elevadas. Hay mujeres que tienen hasta de 43 años y no hay ningún problema, pero que presenten una condición de diabetes dependiendo del tipo. ¿Qué tan conflictivo puede ser? Bueno, mucho. La verdad. Existe lo que es la diabetes estacional que tú hablabas y la diabetes en una mujer diabética embarazada. Son dos temas diferentes. Toda mujer embarazada que no es diabética debe hacerse un tamizaje para ver si es prediabética porque el embarazo por sí solo aumenta el riesgo de tener diabetes. Entonces entre las 24 y 28 semanas estacional se tiene que hacer una curva de la letra de la celulocosa. Toda mujer embarazada para saber si hay prediabetes. La diabetes en una mujer lo que produce específicamente es aumento del catabolismo, o sea que va a aumentar el requerimiento de medicamentos algunas veces, más insulina porque va a tener más metabolismo. Y otra complicación que produce es macrosomía porque como tiende a comer un poco más, el bebé va a nacer más grande, va a pesar más de los 4 kilos. Lo que queremos que pese es más de los 4 kilos. Entonces ese bebé grande tiene riesgo de ser diabético. Si nosotros pesamos al nacer 9 libras o pesamos menos de 250 gramos, tenemos riesgo de ser diabéticos en edad adulta. Entonces es importante en la madre diabética el riesgo de tener su hijo macrosómico, microsómico y también se va a complicar al momento del parto. Entonces esa paciente requiere tener un buen control estricto por un ginecólogo que sea endocrinólogo también o un ginecólogo que sea expedito en el tratamiento de la diabetes. Importante. Bueno, muchas gracias por su visita, doctor. Esperamos tenerlo aquí. Tenemos mensaje, tenemos mensaje. Espéreme, 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 que tenemos mensaje. Ah, ¿tenemos mensaje? Claro que sí. Lo vamos a poner en pantalla para despejar las dudas de nuestros televidentes. Ahí lo ponemos. Vamos a ver. Ana. Nos dice por acá, buen día. Me salió un furúnculo y me hicieron la hemoglobina glicosilada. El doctor me dijo que me había salido un poco alta, pero yo había desayunado. ¿O cree que el haber desayunado fue porque le salió así el efecto? Bueno, eso es algo que quiero dejar claro también para la población. O sea, si yo me como una rapadura de dulce hoy, mañana no tiene por qué salirme la glucosa alta porque mi cuerpo tiene el mecanismo para poder compensar esa situación. Si a ella le salió la glucosa alta, significa que su cuerpo no tiene el mecanismo para compensar, entonces puede ser diabética o prediabética, así haya comido o no haya comido. Entonces, a veces hay gente que justifica eso. Dice, porque me comí eso, me salió alta. No tiene por qué salirle alta a nadie. Tenemos los mecanismos reguladores y si no funciona, nos va a salir alta la diabetes. Ahora ella tiene una infección, que es un furúnculo, que es obviamente un absceso, ¿verdad? Entonces, eso condiciona que tenga más hiperglicemia. Y, obviamente, si tiene un furúnculo y tiene la glucosa alta es porque ya es prediabético. ¿Pero qué es un furúnculo, doctor? Es un furúnculo, es como un barro grandote, exactamente, como un acúmulo de barro grande. Bueno, yo no sabía, yo creo que mucha gente tampoco. Cuando el doctor dijo ahorita, yo le iba a decir, dígase eso, porque me costó decir furúnculo. No, de hecho, sabes que eso es súper doloroso. No quiero que se me vaya a olvidar. Creo, doctor, que lo que más hacemos los hondureños es no ir al doctor, ¿verdad? Y no nos checamos, no estamos pendientes de nada, no tenemos miedo de nada, hasta que ya estamos encaramados en el macho y la enfermedad va bien avanzada. ¿Qué podemos hacer si de repente tenemos algún compañero, alguna compañera de trabajo, de universidad, de lo que sea, que no sabe que tiene diabetes, pero es propensa a padecerla, y de repente tienen esos subidones de azúcar o esas bajadas de azúcar, y nosotros solo, no, es que de repente no mira o que le pasa tal cosa. Le voy a solo poner algo así, solo eso. Y a la pregunta de Ana, solo la decisión, ¿qué hacer cuando una persona tiene una aplicación? Exacto, una alza de azúcar o una baja de azúcar. Hay gente que a uno le dice, dale fresco, con mucha azúcar. Echale agua, echale agua florida, echale agua florida, y no sabemos qué hacer. Y en vez de hacer un con bien, vamos a hacer el daño. Bueno, la hipoglicemia da síntomas, algunos pacientes tienen neuroglucopenia, se llama, entonces va a tener sudoración, frialdad, palidez. Cuando pasa eso, hay que darle comida, si el paciente puede comer, hay que darle comida, entonces ahí sí va a ir a la coca o lo que dice, ¿verdad? Comida que sea digerible, no le vamos a dar cosas sólidas porque puede broncoaspirar el paciente, entonces démosle mejor líquido, ¿verdad? Y si tiene una alta de glucosa, en ese caso, pues lo que va a requerir es insulina, pero lo que podemos hacer nosotros en esa casa es darle agua, cantidades altas de agua libre para que pueda tomar agua y el agua pueda depurar un poco la de niveles de glucosa. Para finalizar este tema tan importante, ¿la diabetes puede generar otras enfermedades si no la cuidamos? Claro, la diabetes es un factor de riesgo independiente cardiovascular, causa infartos de miocardio, causa eventos cerebrovascular, causa impotencia sexual, causa cánceres más frecuentemente, causa procesos gástricos asociados, causa neuropatías, la diabetes tiene el riesgo aumentado de tener nosotros lesiones de otro tipo y más por pensión de infecciones en las mujeres orinarias, en los varones pulmonares y otro tipo de procesos. ¡Guau! Entonces, a cuidarse, mire qué interesante es este programa, doctor, ¿a dónde lo podemos encontrar? Soy en Plaza Santa Mónica, tercera entrada de la Colonia Kennedy, 22-43-43-40 y en el Instituto Nacional Cardiopulmonar por la tarde, solamente con referencias médicas en todo el interior del país. Bueno, estamos cerca de ustedes, la población, mire, la Colonia Kennedy nos queda cerca a todos. Muchas gracias, Tirso. Lo esperamos siempre, fíjese, muy enriquecido este programa. Un médico joven, moderno, pero muy, muy lleno de conocimiento. Nos tenemos que ir a la pausa y ya regresamos con más en Café Caliente. Gracias. La Chef Sandra te enseña a cocinar en Academia de Cocina Internacional. Bueno, ya estamos aquí de regreso ya listos para terminar nuestro plato del día de hoy. Y miren, es sencillo. Yo lo que ando buscando es que mis deditos, mis chicken fingers o mis deditos de pollo, queden dulzones, ¿verdad? Pero para bajarle también y hacer un equilibrio, vamos a utilizar limón. Entonces, tenemos miel de abeja. Vamos a agregarle, vamos a agregarle, vamos a ver aquí, limón. ¡Ey! Esa canción de fondo me gusta. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¡Qué hermoso! Entonces, aquí simplemente vamos mezclando. Le vamos a ir agregando un poquito más de limón. Y luego le agregamos un poquito de albaca seca. Le pueden agregar también menta, si gustan, un poquito de menta para hacerlo más fresco aún. Y luego simplemente bañamos ya nuestros deditos de pollo y servimos. Entonces, vamos colocando. Miren acá. Ya bien bañaditos. Que queden bien, bien bañaditos, miren. Ya estos deliciosos deditos. Y luego simplemente vamos a terminar con un poquito de ceste de limón o la cascarita de limón sin llegar a la parte blanca, que la parte blanca de los cítricos es lo que amarga. Aquí. Ya simplemente para darle un toquecito verde. Y también igual, un poquito más de aroma a la receta. Y ahí tenemos, miren, la receta del día de hoy. Espero que les guste, que sigan consintiendo, como siempre, a su familia por medio de la cocina, que así como les he estado diciendo todos los días, es la mejor forma de llegarle al corazón a nuestros seres queridos, haciendo recuerdos cada día. ¿Verdad? Entonces vamos a colocar ya los ingredientes en pantalla para que usted los haga ya en casa. Recuerde seguirnos en las redes sociales. Y también en la Academia AXI tenemos ya los talleres de Navidad, que son los dos últimos sábados del mes de noviembre. Y también vamos a arrancar a finales de noviembre ya con nuestro siguiente grupo de cocinero profesional en horario de la mañana, los días sábados. Entonces aquí, así queda lista nuestra receta, gracias a la nueva línea de productos Essential Every Day. Disfruta de lo esencial en tu vida todos los días con tus amigos y familia o con quien quieras. Con la nueva marca que llegó a supermercados, la colonia Essential Every Day. Una marca americana que rompe fronteras hasta tu hogar con más de 350 productos y los encuentras únicamente en supermercados, la colonia, porque acá te queremos. ¡Qué pasa! Solo me acuerdo cuando hacen el caer, el dejar caer el... ¿Qué hoy pasa, querida mía? Sí, Verónica. ¡Verónica, Verónica! Verónica, Verónica, Verónica. Bueno, está bien, llegamos al último sorbito de este deliciosa café caliente para celebrar con los cumpleaños, claro que sí, los cumpleaños del mes de noviembre, Que son muchísisísimos Así que arrancamos con el café para todos Y los cumpleaños Julián Molina Chiquitín, precioso Está cumpliendo cuatro años de vida Así que felicitaciones para él Para su familia Que hoy celebran a lo grande Gabi Funes También está de cumpleaños Así que felicitaciones para ella Hasta el Sonal Belén Que son fieles televidentes de Café Caliente Así que un abrazote Bueno, también felicitamos a la colega De los medios de comunicación Michelle Galvez Que cumplea muchos, pero muchos más También tenemos a Dorina Rachel Que está de cumpleaños Felicidades para vos, Dorina Y felicidades para Jennifer Funes Infinitas bendiciones en su día Para la influencer Ahí está Y también tía política Ya mía Porque está cumpliendo años La tía de la pulga Iris Hernández de Rojas Hasta la colonia El Molinón Así que un fuerte abrazo De parte de su familia Que la quiera mucho Bueno, también quiero felicitar A mi sobrina Esther Osorio Galeano Que hoy está cumpliendo 21 añitos Mi querida sobrina Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos, pero muchos más Happy birthday to you Y ahí está la camisa De la que hablaban al inicio En el programa De la hija de Sandra Miren, ahí está Qué imaginación Toxic like your ex Ajá Sí, sí 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 Ojalá que saquen Buena nota Ustedes con esa camisa Bueno, felicitaciones Para todos los cumpleañeras En este día Que Dios los bendiga Que cumplan muchísimos años más Y que por supuesto Esta nueva vuelta al sol Esté llena de muchas sorpresas Así es Así que, bueno Llegamos al final Que la pases súper bien El resto del día Bendecido con mucha fuerza Y quédese con nosotros En la programación de BTV Que Sandra baile punta Dele, si usted puede Dele, dele, dele Sandra, Sandra Me voy a dar a la cocina Y Sandra baile Así No, de verdad No baila Dele, me solo muevo el bote No, no Mueve el bote Está bien, está bien Te cuento, te cuento Eh, 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 eh Tómame la paz No estás presente